Música Bueno, aquí seguimos mostrando el Marvellous Cup 2 de Dreamcast Para mis multijuegos arcados Lo siento que acabé de terminar, se juega bastante bien dentro de todo Aunque se vea un poquito lento Se juega bastante bien A ver Acabé de sacar a Tormenta hace un ratito Esta suma un poquito más rápido, tiene pocos gráficos Atención Un 내용 de la Tormenta hace un ratito Aparenta Atención Uniny Un ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! cargada de gráfico así que si esta la corre que botón era para cambiar cambia ahí está ah 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 Perdón, perdón, perdón Demasiada emoción ¡Streetfighter!